poder ver no solamente el crecimiento de Oliver, sino la función de mi hija como madre. Les vamos a contar que estamos de festejo, pero muy trabajadores. Les contamos que Julian Gil está en un gran momento de su vida y dice que aunque ya es abuelo, otro que está. Como quiere, ya es abuelo. 52 o 53. Está muy joven para ser abuelo. Está muy joven. Seguirá subiendo fotos sexys a sus redes. Entonces, ¿y quién te dice que no? Tú es lo que quieras. Mientras tu mujer no te diga nada. Con 54 años cumplidos, Julian Gil pasa por uno de sus mejores momentos tras su debut como abuelo. El popular actor compartió con hoy cómo está viviendo esta etapa. Estoy muy contento con la etapa de abuelo. Ha sido una bendición poder ver no solamente el crecimiento de Oliver, sino la función de mi hija como madre. O sea, ahora cumplí 54 años, entonces ahora hay que hacer doble ejercicio. Pero es una combinación de cosas, ¿no? Es un estilo de vida, de ejercicio, comer saludable, descansar, estar en paz, muchas cositas, ¿no? Pero ser abuelo no lo ha liberado de seguir deleitando a sus seguidores con candentes fotos que lo siguen llenando de halagos. Si pongo cosas muy serias y me empiezan... Y nuestra fotito y nuestra... O sea, me vuelven loco en redes, que suba algo, que suba algo, que suba algo de carne, ¿no? Y siempre, siempre... Sobre todo cuando estoy haciendo ejercicio que veo que hay un progreso. En el caso de muchas de las fotos que subo son también como para motivar a la gente, para que también vean que sí se puede, ¿sabes? Es que la edad es un número. Julián, quien vive un noviazo con la conductora deportiva Valeria Marín, no descartó volver a convertirse en papá. Es una posibilidad que nunca se ha descartado. Nunca hemos descartado con Valeria ser o no ser papá, ¿no? Es algo que lo hemos hablado y que llegará en su momento, ¿no? Cuando nosotros y cuando Dios quiera, ¿no? En mi caso, todavía, que yo sepa, la pistola sigue cargada, ¿entiendes? O sea, todavía quedan balas. Para hoy, Vladimir Pozo. 54. Ahí está, mira. Gracias, muchachos. Gracias. Ahora sí estamos completos con el número 15. Gracias. Eso. Oye, 54 y tiene toda la razón. Uno ya está dado a ese ejercicio doble, ya se cuida el doble. Es que, además, él fue papá a los 17 años, de Nicole, su hija. Nicole es el que lo hizo, abuelo. No le estoy contando, señora, que los que nos gusta la fiesta, antes decíamos, güey, ahí te ven el antro. Y sí, el fin de semana, ahorita nos decimos que... En la farmacia, el negro y yo vamos a todos los jueves a charnos probióticos. Y contamos carros de color. Carros de color. Es que acuérdate que me está pensando ahorita en japonés. Sí. No, pero es que ya en España... No mente el Japón y el español se me olvidó, entonces no sé qué hablar. Mira, en vez de acá nos echamos vitaminas, robióticos... Oye, está cañón. Y ya dice, ¿sí qué tomas para dormir? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué tomas para dormir? Antes sí vas a la juguetería, ahora vas a la farmacia. Sí, las articulaciones dan lata. Oye, pues hablando de alguien que también tiene ya sus añitos, pero que está espectacular. Es Manuel Andeta y está de regreso en los foros de Televisa. ¿En qué programa va a estar? Vamos a ver. Manuel Andeta regresa a Televisa tras ocho años de ausencia para realizar una participación especial junto a Omar Fierro en Más Vale Sola. Sí, muy divertido. Además, reencontrarme con gente querida y muy admirada, como es Marielena, con quien trabajé, en qué plantón. Tenía como ocho años de no entrar a grabar a Televisa. Es toda una vida que hemos dedicado un servidor y mis hijos, también que pasaron por aquí. El actor prepara también su reaparición en teatro. Estoy ensayando un monólogo que se llama Odio a los musicales. Y no había regresado al teatro, pero es que también se cruzó la pandemia. Pero bueno, y mi quehacer como empresario también me ha absorbido un poco. A su vez, se mostró emocionado por el gran recibimiento que le han dado los fans a su hijo, Imanol Andeta, quien también reactivó su carrera recientemente, regresando a los escenarios musicales como parte de una gira. En concierto, haciendo teatro, haciendo telenovela. Ese cariño que le manifiesta y que le expresa a la gente después de 15 años ha sido increíble. A mí me conmovió muchísimo. Y bueno, escuchar a 12 mil personas gritando, Imanol, Imanol, pues te saca las lágrimas. Con información de Diego Barrios, hoy. Oye, se ve más grande Imanol, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro! Oye, Imanol, qué padre también que volvió... ¡Esta es mentira! Imanol, Imanol, Imanol. Imanol. Oye, y está entero a lo que decíamos de la Andeta, él, la neta, ande en moto, siempre se ha cuidado. Y ahí nos vamos como de cuerpo. Claro. Claro.